Bueno, muy bien, como les anuncié al principio, hoy lunes, obviamente, tenemos la columna con Carolina Sol Rodríguez, que nos trae mucha información, ya estamos en un nuevo mes, ya lunes 10, así que bueno, hay novedades, obviamente, como siempre decimos, nuestro eje principal, pensionados y jubilados, y tenemos que hablar de cobro y de varios otros temas, como lo que está pasando a nivel nacional. Bueno, Caro, primero, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días. Muy buenos días, buen lunes para todos, espero que anden bien, buena semana. Y sí, está hoy lunes 10, primer día de cobro de jubilados y pensionados, de la mínima, comienzan aquellos jubilados que terminan su N.I. en cero, así que muchos de ellos han estado seguramente desde temprano yendo al banco para poder cobrar, recordemos, su haber jubilatorio, tienen la mínima, por eso empiezan ahora, su bono de 70.000 pesos y su aguinaldo, ¿sí? Así que bueno, es el mes esperado, el día esperado, ya comenzamos en el día de hoy con el documento cero, recordemos que este mes terminan recién el 26 de junio cobrando los documento número 9, porque en el medio tenemos tres días feriados, ¿no? Mucho feriado, esto va a hacer que se extienda un poquito el cobro de algunos jubilados, ¿verdad? Exactamente, porque el lunes 17 feriado, 20 de junio feriado, viernes lo hicieron feriado puente. Claro, porque es un feriado turístico, aparentemente esto que ya nos habían preguntado en algún momento, ¿qué pasaba con el viernes? El viernes se hizo feriado puente y por el de no hay actividad bancaria. Exacto. Y entonces, bueno, recién van a seguir las fechas de cobro después del feriado largo. ¿Sería 24? Sería recién 24. Recién lunes 24. Exactamente. Así que bueno, pero lo importante es que ya hoy comienza el calendario de pagos para jubilados y también a partir de hoy pueden sacar sus recibos de sueldo. Bien. Todos aquellos que manejen mi ANSES, que es la aplicación de ANSES, con su clave de la seguridad social, pueden ingresar y aunque todavía no hayan cobrado, por ejemplo, no sé, alguien cuyo documento termine en 9, que cobra el 26, si quiere a partir de hoy puede sacar el recibo de jubilación en la página. Y si no, como digo siempre, pueden ir a retirar el detalle también en ANSES, que las chicas se lo pueden dar sin ningún problema, porque bueno, esto es un mes que tiene muchas cosas. Tiene el aguinaldo, tiene el bono, tiene el aumento del 8,1% que anunciamos el otro día. Entonces, bueno, obviamente algunos quieren analizar su recibo de sueldo, vayan a buscarlo o pueden verlo quienes manejen la aplicación de ANSES directamente desde la página. Perfecto. Bueno, esto es importante. Sí, bueno, entonces todos tienen que tener en cuenta esto también, que dijiste que es importante, este 8,1% que es un aumento. O sea, recordemos que junto con el aguinaldo más el bono tienen que estar cobrando alrededor de 380 mil pesos, siempre menos el descuento de PAMI y si alguno tiene obviamente créditos, también el descuento del crédito. Sí, pero más o menos esos son los valores que tienen que ver en su recibito de jubilación. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, ténganlo muy en cuenta y bueno, es importante que cualquier duda, obviamente, sabemos que estamos a disposición. Bueno, ¿qué pasa con la ley de movilidad, jubilatoria, que se votó en diputados? Sí, sí. Pero el presidente también se manifestó ante eso. Sí, sí. Bastante en contra. Hay mucha actividad legislativa. Yo sé que a los vecinos y vecinas, a los jubilados nuestros, obvio que la información más jugosa es la de cuánto van a cobrar. Totalmente. Pero bueno, esto afecta directamente toda la actividad legislativa que está habiendo en estos días. Las jubilaciones están trabajando sobre las jubilaciones y pensiones y entonces es importante que sepan qué se está hablando, ¿no? Porque si no, además, perdón que interrumpa, pero digo, si no, además uno empieza a hacer especulaciones y se empieza a confundir, ¿me puedo jubilar a los 65? ¿Me voy a jubilar a los 70? ¿Qué pasa con...? Se empieza a armar. Por eso, vamos a ver qué se está tratando. ¿Qué se está tratando? ¿Qué se está trabajando? Exacto. Y dos cuestiones. Al momento, el aumento jubilatorio que tienen todas las jubilaciones, lo que hoy está vigente es que tienen un aumento conforme a la inflación de dos meses para atrás. Es decir, ANSES mira cuál fue el índice de inflación, por ejemplo, de abril y dice cuánto va a ser el aumento para junio. Cuando sea julio va a mirar mayo y va a ver qué aumento tiene y ese es el aumento que le va a dar. Hoy está vigente eso. De lo que vamos a hablar es de un proyecto de ley que cambia la fórmula de movilidad o mejora un poquito esta que hoy está por decreto, porque eso es algo importante también. La Constitución y los tratados con jerarquía constitucional que tenemos en la Argentina, es decir, Argentina ha firmado convenios internacionales para los derechos de los adultos mayores, que dicen que sí o sí las jubilaciones tienen que ser movibles, es decir, ir aumentando y que esa movilidad tiene que estar dada por ley. ¿Qué sucede hoy? Bueno, la ley que estaba vigente hasta diciembre de movilidad jubilatoria, de aumentos jubilatorios, fue derogada por el decreto de necesidad de urgencia, el famoso DNU que presenta el presidente y después de presentar ese decreto, dice que establece desde el Poder Ejecutivo cuál va a ser el aumento que van a tener. Dispone desde su rol de presidente cuál va a ser el aumento que tienen los jubilados, que es el que tenemos hoy, que es el de la inflación. Pues bien, eso hay que en algún plazo, para algunos más cercanos, otros menos, corregirlo. Puede ser que se establezca por ley lo que dice el Poder Ejecutivo, es decir, queremos que se aumente por inflación, tomando la inflación de dos meses para atrás, pero es importante que esté plasmado en una ley, si esa es la postura del Gobierno Nacional, porque es ilegal no tenerlo por ley, es anticonstitucional. Claro, no lo puede decir solamente o y listo y ahí se realiza. No, tiene que haber una ley, un tratado, una firma, algo que lo vale. Todo el Congreso debe, por mayoría, aprobar cuál va a ser esa movilidad jubilatoria. Pues bien, como esto no sucede, por iniciativa de diferentes bloques de diputados, se comenzó a trabajar una ley, diferentes leyes, diferentes proyectos, para poder subsanar esto que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió el miércoles de la semana pasada? Bueno, el miércoles de la semana pasada se estaba tratando, había sesión en diputados y se logró que por una amplia mayoría de diferentes bloques, se aprobara en diputados una nueva ley de movilidad jubilatoria. Ojo, como decimos siempre, es parcial. Por ahora sigue el aumento cada dos meses de acuerdo a la inflación. O sea, todos los meses, pero mirando la inflación de dos meses. Entonces, no queremos confundir. Falta, ustedes saben, se vota en el Senado también, o sea, hay dos cámaras que tienen que aprobarlo. Los diputados y los senadores. Pues bien, tiene lo que llamamos media sanción. Solamente lo aprobó diputados. ¿Y qué dice esta nueva ley de movilidad jubilatoria? Bueno, lo más importante, me parece a mí, respeta la decisión del presidente de querer aumentar por inflación. La respeta y la comparte, me parece que es lo que hablábamos el otro día nosotras. Está bueno que se mueva más cercano, porque al ser tan fluctuante nuestra economía, por lo menos ir teniendo aumentitos todos los meses, parece que es mejor que cada tres meses sentir que ese aumento que te dan nunca alcanza. Entonces, parece que hay como en buena hora un consenso sobre que se utilice el índice de precios al consumidor, es decir, la inflación, el índice de inflación, pero también quieren acomodar algunas cuestiones, que me parece que son buenas para mí o positivas. La primera, que ninguna jubilación mínima pueda estar por debajo del 1.9% de la canasta básica de un jubilado. Lo voy a traducir. Ok, ¿qué sería cuánto? La canasta básica de un jubilado hoy, establecida por el INDEC, la gente para poder comer y cubrir sus necesidades mínimas, un adulto mayor, una sola persona, tiene que estar en 252.000 pesos aproximadamente. Con eso, una sola persona cubre sus necesidades básicas, hablando siempre en promedio y en general. Obviamente que el vecino que está del otro lado me va a decir, no, claro, yo necesito más, otro me va a decir, me arreglo con un poquito menos. Pero eso es el parámetro que se establece estadísticamente por nuestro instituto, que es el INDEC. Bien, ¿qué dice la ley? Bueno, siempre le tenemos que garantizar al jubilado estar, aunque sea, casi un 10% más de ese valor. Dice un 1.9, es un 9% por encima. Es decir, ninguna jubilación mínima, dice el proyecto de ley, puede estar por debajo, mirando ese índice, mirando esa canasta básica, mejor dicho, esa plata que se necesita para cubrir las necesidades mínimas de los jubilados, siempre tiene que estar un poquitito por arriba. ¿Cuánto? 9%. ¿Cuánto tendría que estar siendo hoy una jubilación mínima? 285 mil pesos, si uno mira ese valor. Entonces, aparte de la inflación, otra cosa que quiere garantizar la ley, es que siempre los jubilados estén un poquitito por encima de las cuestiones básicas que se tienen que cubrir. Sí. Entonces, poquito, para nuestro gusto, pero en realidad es importante. ¿Por qué? Porque hoy la jubilación, sacando el aguinaldo, es de 270. ¿270 es? Claro, era 206 más el bono, yo soy generosa y pongo el bono. Ah, me pones el bono. Ay, sí, porque... Ah, está bien, 206 es... La jubilación es de 206, muy bien. ¿El bono? Sí, correcto, me gusta que prestes atención en las clases. No, las jubilaciones de 206, ¿qué te va a decir? Y yo trato de ser, otra vez, podría ser ideológicamente decir, son 206, es verdad, es 206. Pero el que tiene una jubilación mínima, justamente tratan con el bono de corregir eso y le dan un bono para que suba un poquito más. Entonces, hoy, sumando la jubilación mínima más el bono, son 276 mil pesos. Que tampoco alcanza a ese 1.9% de la canasta básica, o sea, no llega a esos 285 que quiere garantizar... Claro, me sigue faltando plata acá. ...que quiere garantizar y que pudieron acordar los diputados, o muchos de ellos, se sancionó una ley con 162 votos, que es un montón. Se juntaron, lo más importante me parece, es que hubo un consenso porque fueron diputados de diferentes bloques, diputados de la UCR, lo votaron de Unión por la Patria, lo votaron Coalición Federal, que es un bloque más dialoguista, peronista, con el Gobierno Nacional. Lo mismo que la UCR, que también hay una parte que está dialogando con el Gobierno Nacional. Pero esos tres dijeron, en esto nos podemos poner de acuerdo. Así que, como alguien que cree en la política, primero lo celebro muchísimo. Más sobre estas causas, que siempre hablamos que tenemos que tener una política pública a largo plazo, es decir, una política de Estado. Nosotros podemos, como todos los representantes, sean del partido que sean, deberían poder establecer como ciertos pisos para nuestros jubilados y jubilados. Bueno, esto de establecer que siempre las jubilaciones mínimas, que no figura en ninguna ley hasta ahora, ni figuraba en las anteriores tampoco. Por eso yo digo que lo veo como alguien que ha trabajado en la seguridad social, lo veo como algo positivo. Porque que digamos, che, nunca puede estar por debajo de lo que un jubilado mínimo necesita. Es más, tiene que estar como mínimo un poquitito por arriba. ¿Sí? Un 9% por arriba. Bien. ¿Y sería ese 285.000? Ese, si fuera hoy la jubilación. Obviamente, la canasta básica, a medida que aumentan los precios, la canasta básica de un jubilado también va aumentando. También va aumentando. Y la idea es que siempre esa ley, con ese porcentaje del 9% por encima, acompañe el que entonces, cuando vos haces la inflación, vos decís, por ejemplo, como en este caso, le doy un 8,1% para junio a los jubilados. ¿En cuánto me queda la jubilación? En 206. Bueno, le voy a dar un bono de 70 porque 206 me parece muy poquito. Llego a 276. Pero si yo tuviera esta ley, ¿qué le dirían los legisladores y la justicia? No, no. Usted tiene que hacer lo que dice la ley. 70 al bono me sigue quedando bajo. Claro. Me tiene que dar un poquito más porque usted le tiene que garantizar a los jubilados y jubiladas que no puedan estar por debajo de los 285.000 pesos. Eso es lo que busca la ley en un futuro. Bien. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, tiene otras cositas que son más técnicas, pero sí hacen un análisis a final de año y buscan que una vez por año también se le dé un plus conforme a los aumentos paritarios que tienen los trabajadores en blanco. Es decir, si hubo buenos acuerdos paritarios o los aumentos de los sueldos fueron mayores a la inflación, que también pueda darse ese plus a los jubilados. Que se contemple. Que se revise una vez por año y se contemple que si los sueldos subieron más que las jubilaciones porque le ganaron a la inflación, bueno, que se tome eso en cuenta para anexárselo también a las jubilaciones. Excelente. O sea, que es positivo de alguna forma. Es positivo. Tenemos que ver qué pasa, porque tiene media sanción. Primero tiene media sanción, ¿sí? Eso tiene que pasar por el Senado. En breve suponemos que va a haber sanción en ese debate en el Senado. Y después tiene que el presidente, como cualquier ley, promulgar la ley para que tenga valencia. ¿Por qué? ¿Qué dijo al respecto? Y ahí tenemos la frase que muchos vecinos deben haber listo en los medios nacionales. Le importaba tres carajos, creo que dijo, ¿no? Para decir específicamente, claro, y no parafrasear, sino decir específicamente lo que dijo nuestro presidente fue eso. Le importaba tres carajos lo que dijeran diputados y senadores con respecto a las jubilaciones de nuestros jubilados y jubiladas. Y que él iba a defender el equilibrio de los números que tiene hoy. Es decir, el superávit fiscal, de que también un poquito hablamos el otro día. Y ahora vamos a explicar por qué dice eso. Y que él no iba a aceptar ninguna ley que le implicara un gasto un poquito mayor al que tiene. Y que luego llevará a un déficit. Se supone a un déficit. Porque él habla, perdón, ¿no? Pero él habla de los fondos. Que de dónde van a sacar los fondos para poder aplicar esto. Que, como lo hablamos, es bárbaro. Nos parece que los jubilados se lo merecen. Ahora, él dice, ¿de dónde? ¿No? De alguna forma, ¿no? Sí. Yo lo interpreto así. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar los fondos? Bien. Lo que ustedes quieren es el déficit. Bien. Empecemos por saber. ¿Cuánta plata es esto? Nosotros tenemos la torta del Producto Bruto Interno. Es decir, lo que toda la gente ingresa. Es decir, yo estoy en mi casa. Y digo, yo gano 100.000 pesos. Bueno, ¿cómo destino esos 100.000 pesos? En diferentes cosas. Sí. ¿Cuánto me impacta en esos 100.000 pesos a mí, si yo fuera el gobierno, darle esta ley a los jubilados? 0.49% del Producto Bruto Interno. De lo que ingresa y de lo que tiene como torta de recaudación, cantidad de dinero para disponer, para pagar la salud, la seguridad, la deuda externa. En total, solo es el 0,4%. ¿0,4%? Sí. No es un 10% del Producto Bruto Interno, un 20%. Y otra vez, bueno, habrá que evaluar que eso es una vez más decisión política. Uno tiene muchas cosas en que gasta. Habrá que evaluar, si te parece que es prioridad el jubilado y el pensionado, ¿qué otra cosa podés ajustar y mediar o sacar? Y que no se aumenten los diputados, por ejemplo. Por ejemplo, primero que no se aumenten los diputados, después si no alcanza con eso, para ese 0,4%, porque nosotros tenemos 6 millones de jubilados en Argentina, y no tenemos 6 millones de diputados, tenemos 257 diputados. Entonces, tal vez no alcance con los 257. No importa. Hay que seguir buscando, hemos hablado nosotros mil veces acá, las jubilaciones de privilegio, que es algo que también se estuvo discutiendo, que el presidente ha renunciado públicamente a no cobrarla cuando no sea más presidente. Pero hay, no sé, las jubilaciones de nuestros jueces, subsidios. Nosotros hoy estamos trabajando, o se está por votar también, que ahora lo vamos a ver un poco, la famosa ley de bases, ¿no? La ley de bases da una exención impositiva, es decir, no le cobre impuestos por 30 años a empresas que vengan a invertir a la Argentina. Buenísimo que inviertan en la Argentina, porque eso da trabajo, pero podemos evaluar en ningún lugar del mundo, se está por votar, como el nuestro, un régimen general de incentivos a las grandes inversiones, el RIGI se llama, lo deben haber escuchado, en ningún lado es tan beneficioso o tan perjudicial para el Estado de un país, ese régimen de incentivos que coincidimos que tiene que estar, porque es importante que coincidimos con el presidente en que tiene que estar, porque es importante que entren inversiones para darle trabajo a nuestros ciudadanos, pero hay que mediar por qué pasa esto. Nosotros dejamos de percibir un montón de impuestos que nuestras pymes siguen pagando, Argentina, capital argentino, pymes, el 90% del trabajo lo dan las pymes, las empresas más chicas, ellos van a seguir pagando todo, vienen un régimen de grandes inversiones que también es más complejo, pero no es que va a ir por ahí a ponerse a fabricar tuercas que necesita mucha mano de obra, sino que hace otro tipo de inversiones más relacionadas con la extracción minera, con la energía, exacto, con nuestros recursos naturales, y entonces no requiere tanto personal, pero, ¿qué quiero decir con esto? Lo que siempre tratamos de hablar, sin ningún dejo o siendo lo más objetivos posible, un presupuesto implica ver bajo acá, bajo allá, subo acá, para que los números me cierren, y coincidamos en que está bueno tener superávit fiscal, ¿qué significa eso? Significa no gastar más de lo que uno tiene, es decir, no estar como en deuda, entonces no está mal. Ahora, de lo que muchos no coincidimos es que la variable de ajuste para llegar a ese equilibrio sea nuestro jubilado o jubilada que laburaron toda su vida, entonces, ese 0.4% que el gobierno busque, otro lado para poder sostener ese superávit fiscal, para nosotros no es justo que lo paguen nuestros jubilados y jubiladas, no solo para nosotros, cuando digo nosotros somos todos los que pensamos así, que por suerte en Diputados fueron partidos de diversísimos colores políticos, si se quiere, porque empecé diciendo que no es algo que votó el peronismo, ni la izquierda que de hecho se abstuve, no la votó porque quería más, pero digo, la UCR, bloques que tienen muy buen diálogo como corresponde con el presidente, entonces hay una comunión en defensa de los jubilados y pensionados. Bueno, vamos a ver qué sucede en senadores, si se aprueba, y después vamos a ver si el presidente sostiene no darle ese 0.4% más, destinarle ese 0.4% más del presupuesto a los jubilados, que le mejorarían un poco más, lo que decimos siempre, no alcanza, pero un poco más a nuestros jubilados y jubiladas en la vida cotidiana. Exacto, bueno, nosotros tal vez también tendríamos que pensar o escucharlo más al presidente, porque él habla un poco de esto, de que no cree en el Estado, por ahí si lo pensamos como lo piensa él, entendemos el porqué de las decisiones que toma, tal vez, aunque a veces no sean tan favorables, o que no entendamos, digo, cómo va a decir, pero bueno, no entendemos por qué, como bien decías, tiene una determinada cantidad de dinero y sus prioridades las pone en otro lado, y no en nuestros jubilados y pensionados, por ejemplo, que bueno, es lo que nosotros estamos hablando acá, en este momento y en este bloque, obviamente hay muchos otros temas, pero bueno, digo, él un poco dice eso en una entrevista, lo escuché decir, que bueno, que él estaba contento de ser como una especie de infiltrado, que quiere detonar de alguna forma al Estado, y bueno, nada, por ahí si lo entendemos de esa forma, por ahí lo veremos a entender el porqué de las decisiones que toma. Sí, yo creo que él está convencido de esto que vos planteas, él dice, el Estado hay que achicarlo, y ahí es donde a veces uno puede decir, estamos de acuerdo, porque el Estado es muy grande, y por qué gastar un montón de platas, pero yo no creo que, son muy pocos los argentinos que creen que, como bien lo dijo el Presidente, y lo ha dicho hasta en campaña, yo siempre rescato esa coherencia, si se quiere, él dice, que los privados se hagan cargo, pues bien, con este tema en particular, piensa lo mismo, y lo ha ratificado en la última entrevista que vos decís, donde él dice, yo vengo, ingreso al Estado para destruirlo, y destruir el Estado no implica sacar a los ñoquis que no trabajan solamente, implica la salud, el gasto en salud, el gasto en nuestras fuerzas armadas, el gasto en la policía que nos cuida todos los días, el gasto en educación, por supuesto, la defensa de las universidades, hemos visto que también fue un consenso popular, ciudadano, bueno, él plantea eso y uno no intenta interpretarlo, pero eso es el Estado, y es las jubilaciones, que sabemos que hubo una época en donde estuvieron privatizadas, pues bueno, él cree en eso, y en ese momento ni siquiera se llegó a tanto, que fue en la década de los noventas, los que son más grandes se van a cargar mucho más que yo, pero se podía compartir, estaba el sistema de reparto, que era el sistema público, y el que quería se quedaba, y el sistema privado, bueno, la realidad es que hoy el presidente plantea que a largo plazo, entiendo yo, o a mediano plazo, todo quede en manos privadas, que ni siquiera esté la opción de elegir. Yo digo, entiendo que obviamente había una imperiosa necesidad de ordenar, y había muchas cosas que no se estaban debatiendo y había que debatir, una reforma previsional, él y nadie discute que la podemos debatir, una reforma laboral, pues bien, si nosotros hoy tenemos el 50 y pico por ciento de desocupación, pero venimos también de valores altos, siempre con dos dígitos, digo, ha bajado, sí, el presidente Alberto Fernández había terminado con menos déficit, pero había otras variables que inevitablemente no funcionaban, el empleo negro existió siempre, y siempre en valores muy altos, siempre en más de dos dígitos, entonces, ¿hay que discutir una reforma laboral? Por supuesto que sí, y no se discutió, y eso es algo que había que corregir. Hay un montón de cosas que nadie dice que no hay que debatir o discutir, en términos de educación lo mismo, ¿no? ¿Qué educación queremos para nuestros hijos? No solo invertir en el Estado, sino, bueno, ¿cuál es la calidad de educación que queremos? Entre paréntesis, igual, esta semana que pasó, la UBA quedó entre las 100 mejores universidades del mundo nuevamente, ¿no? Entonces, no es que tampoco estamos en, como digo yo, será que a mí me sale ahí el patriotismo, pero digo, no es que estamos en el fondo del mar tampoco en materia de educación, en nuestro país, es la verdad que es un orgullo de la región, de Latinoamérica, pero tiene mucho que ver con esto, ¿no? Él lo plantea, para algunos fue una semana durísima escucharlo hablar así, a mí la verdad que me parece gravísimo, peligroso, porque atrás de eso están las personas, ¿no? O sea, esto, están los jubilados y jubiladas, están los médicos, los policías, la seguridad que uno recibe como ciudadano, entonces, bueno, nada, es un tema preocupante, pero bueno, intentamos ir despacito por temas. Sí, para ver qué pasa. Bueno, él por eso dice, no, yo sostengo el gasto, no quiero, es eminentemente economista su pensamiento, y de exacto, de ciencias exactas, quienes nos gustan los números, pero bueno, a algunos le encontramos siempre una beta más humanista, ¿no? Es decir, atrás de estos números, quienes creemos en el Estado y quienes consideramos que es importante la administración pública y que existe el Estado, siempre le encontramos, y no podemos dejar de ver que atrás de los números que miramos, hay personas, hay historias de vida, hay familias, hay sufrimientos, hay jubilados que no llegan a comer, no llegan a comprar sus medicamentos, eligen un mes compra el de la presión y el otro mes el de la diabetes, y eso es terrible, lo escuchaba el otro día, volviendo a esto de que me gusta tanto lo del consenso, lo escuchaba justamente a un conterráneo, a Facundo Manes, hablar un poco, ¿no? Y decía, el jubilado que está en corriente tiene que ser tu abuelo, vos tenés que pensar en eso cuando lo ves, si sos funcionario público o sos político, ¿no? Y el pibe que no puede comer, lo tenés que ver a tu hijo automáticamente ahí, aunque no sea él el que hoy no puede comer. Y me parece una reflexión muy importante, entonces, si vos te parás desde ese lugar, probablemente las decisiones que tomes como gobernante, sean otras, o sean otras, ¿no? Porque sentarse y poder decir, no me interesa, y quiero que me cierren los números, pero vos vas a tu casa y prendiste el calefactor y sacaste, pudiste sacar el pullover y la campera y estás calentito, y no estás pensando si no podés comprar la garrafa para calefaccionarte, si te sentaste y tenés un plato de comida caliente en la mesa, si ves a tus hijos que los arropás a la noche y duermen calentitos, bueno, capaz que si en ese momento pensás que hay ciudadanos que con tus decisiones no están pudiendo pasar, o no intentás mejorarle, porque no va a ser solo tu decisión, porque venimos desde muchos años, yo lo digo siempre, pero intentar entenderlo, por lo menos verlo, visualizarlo, decir, che, con esto tengo que hacer algo, bueno, es muy difícil, así que yo, es una reflexión de Facundo de Goropo Manes, que me pareció, que comparto muchísimo, más allá de que estemos en espacios políticos separados y diferentes, me parece que es por ahí, es la única manera en donde, bueno, creo que vamos a hacer algo mejor por nuestro pueblo. Exacto, bueno, Caro, por lo pronto le falta todavía media sanción, así que tenemos que esperar a ver qué sucede, esto seguramente se va a debatir el día miércoles, suponemos, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, veremos qué pasa. Vamos a ver, el día miércoles se debate, porque como es tanta la información, se debate ley de bases. Claro. Que el miércoles se debate ley de bases, no sabemos si va a llegar a meterse en el orden del día la movilidad jubilatoria. Ley de bases que tenía dentro para los jubilados el tema de la moratoria. Claro. Así que también vamos a estar muy atentos a lo que va a pasar el miércoles, porque hay mucha actividad legislativa, que a veces parece un plomazo, pero como yo digo, ahí se toma la decisión. Ahí se toma la decisión. Y ojo, que yo siempre digo, ¿no? Cuando el pueblo se expresa en contra, el político gobernante escucha, porque es lo que lo va a sostener después en el gobierno. Entonces, es importante que nuestros jubilados y la familia de los jubilados y pensionados que piensen o que una cosa les parezca bien y otra o no, el que sea. Por ejemplo, en este caso, ley de bases el miércoles. Bueno, en el caso del tema que nos compete todos los lunes, bueno, se va a derogar la ley de moratoria, que es lo que hablábamos, ¿no? Y si sale eso el 12, y probablemente en julio ya la gente que cumpla 60 años, si no tiene los 30 años de aporte y sos mujer, no pueda jubilarte. Y el que tiene 65 y tenía 20 años de aporte y es varón, por 10 años va a tener que ir a una jubilación que no es ni la mínima, que si encima no se aprueba la otra ley, va a estar por debajo de la canasta básica de un adulto mayor, porque es del 80% de la mínima, ya ni la mínima alcanza para esa canasta básica. Entonces, expresarse, acompañar desde las redes, el que no estoy diciendo que hay movilizaciones que van a existir ese día en contra de la ley, yo no planteo eso, desde el lugar que sea, ¿no? Hablándole a un familiar, explicándole en las redes, en donde quieran, pero bueno, defiendan esos derechos también que les implica, digo, esas decisiones que te cambian después la vida cotidianamente, ¿no? Exacto, exacto. Caro, tengo una pregunta que me han hecho, que es con respecto a esto que, bueno, dijiste 80% y me acordé, porque siempre explicamos desde aquí, has explicado muy bien muchísimas veces, que para jubilarse lo que se toma son tus últimos 10 años de trabajo, ¿no? El valor, para calcular el valor jubilatorio, se toma tus últimas 10 remuneraciones, años de sueldo, digamos. Claro, si yo tuve a los primeros 20 años un trabajo donde ganaba 6 millones y en los últimos 10 años ganaba 400 pesos, se van a tomar esos 400 pesos. De los últimos 10 años. ¿No se hace un prorrateo más grande o no se toma, como en una indemnización, el mejor sueldo que tuviste en tu vida? Claro, no. Si no, los últimos 10 años. Sí. Perfecto. ¿Por qué cuando a veces, por ejemplo, vos estás trabajando en blanco y te dicen, bueno, vos te vas a jubilar, me voy a jubilar el año que viene. Bueno, me jubilo de mi trabajo en blanco con los 30 años de aporte, con la edad jubilatoria y me dicen, bueno, vos vas a cobrar el 80%, ¿no? Ese es el valor de lo que vos vas a cobrar el 80% de tu sueldo, ¿no es cierto? Sí. ¿Pero por qué a veces vemos que terminan cobrando tal vez en vez de ese 80% del sueldo cobran un poquito más de la jubilación mínima? ¿Se entiende lo que digo? Sí, porque el sueldo, es que hay que ver cuál era el valor del sueldo. A ver, ¿es del sueldo de la persona que se jubila? No de la persona que se jubila. Porque las personas siguen trabajando. No, no, es de las personas que, es del sueldo de la categoría de la persona que se jubila. Claro. No sé, vos eras, vamos a decir, empleada administrativa o de un comercio, atendías un comercio. Sí. Bueno, vos tenías una categoría en tu recibo de sueldo, ¿sí? Atención al público, administrativa, bueno, lo que indique el convenio colectivo. Bien, siempre se analiza para esas personas que cumplieron 30 años y que tenían ese trabajo dentro de los últimos 10, o sea, el que se tomó, ¿cuál es el sueldo de ese empleado hoy? Claro. De la tarea que vos hacías cuando eras más joven y estabas activa, trabajando, y de ese sueldo debería ser el 82% móvil siempre que tengas los 30 años de aporte. Sí, 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 sí. Sí, el 82% se garantiza solo cuando tenés los 30 años de aportes. Bien. Si no, ahí no. Lo que pasa que otra vez, Eli, hay que ver qué sueldo miramos. El del mismo mes que cobré yo nunca va a ser el 82%. Claro, porque es lo que yo digo. Porque miran como dos meses para atrás. Claro, porque yo digo, me hablaba un hombre que me dice, yo gano, yo supuestamente me jubilé con el 80%, pero estoy ganando 300.000 pesos. Pero esos 300.000 pesos no es el 80% de los empleados que siguen trabajando en esa empresa. ¿Se entiende lo que digo? Hay que ver, porque le van a tomar el valor y ahí puede ser que haya valores que no le tomen, no sé. La antigüedad de la persona, digo, no todos ganan lo mismo. Por ejemplo, si vos sos administrativo pero entraste hace un año no tenés el mismo sueldo de que entró hace 20 años. No, claro, Entonces, si él está viendo a compañeros con los que trabajó hace 15, 20 años y que todavía le faltan dos o tres añitos pero él ya se jubiló, probablemente si mira ese sueldo no va a ser el 82%, porque va a ser de la categoría inicial, sin los años de antigüedad extra que te da dando un porcentaje, viste que la antigüedad siempre da un porcentaje por año. Entonces, obvio que si él se jubiló y tiene 65, tiene compañeros con los que trabajó 20 años. Sí. Y hoy tiene 63 y les va a preguntar, che, vos ahora cuánto ganás para ver si ganas el 82% no le va a dar. No le va a dar nunca. Claro. No le va a dar. No le va a dar. Va a tener que mirar el convenio colectivo y su recibo. Sí, y el convenio colectivo de trabajo que diga cuánto es el mínimo de esa categoría con la que él trabajaba. Ni siquiera su recibo, porque su recibo probablemente si trabajó 20 años también tenía antigüedad. Claro. No, es el convenio colectivo de trabajo en la categoría y ver cuál es ese mínimo. Sin extras, sin horas extras. sin nada, sin nada. Entonces, obviamente no le va a dar. No le va a dar nunca. No le va a dar. A veces los convenios colectivos de esos son del año 70, más o menos. Claro, los convenios son viejos, lo que se actualiza es la paritaria. Claro. O sea, el valor del sueldo. Pero siempre lo que hablamos es el suelo básico. Nosotros los que trabajamos mucho tiempo, o en mi caso que liquidaba sueldos porque yo me estudio contable, siempre tenemos un montón de ítems. Y las paritarias a veces arreglan ítems que suben los sueldos y afectan a las jubilaciones y a veces son no remunerativos que le decimos nosotros los contadores o que son bonos o cosas que son legales. Porque el IPS sí. Siempre vemos el comparado con el IPS, bueno, es otra caja eso, pero siempre decimos, bueno, el IPS cuando hay un aumento para los que están en el ejercicio de su función, los docentes, también hay un aumento para los jubilados. El IPS se maneja directamente, no tiene aumentos como ANSES sobre las jubilaciones, sino que mira los aumentos que tiene el trabajo que realizaba la persona que se jubiló. A diferencia Pero hemos tenido, vos viste un ejemplo, docentes, generalmente todo lo que va al aumento docente cuando se arreglan paritarias es al básico, es el aumento básico, cuando escuchamos aumentó un 40% mi sueldo, ¿a dónde? Al básico. Pero es verdad que hay otros sectores de IPS, otros, que a veces no va todo al básico. A veces se da un extra del Estado municipal o provincial que es no remunerativo o que es remunerativo pero no está dentro de los ítems que contemplan las jubilaciones y los jubilados obviamente empiezan a darse cuenta che, pero yo, esto, miran, yo trabajaba en el puesto de tal persona que ganó este aumento y yo no lo veo reflejado y el IPS no me lo dio. Bueno, porque también hay que ver cómo está constituido ese acuerdo paritario, ¿En qué concepto? Claro, lo mismo para el que se jubiló de una empresa privada. Igual. Se va a dar cuenta que en la empresa privada donde se jubiló, él se jubiló y gana 300 mil pesos, por ejemplo. Y el que está trabajando gana 700 o 800. Sí, no es el 82% o el 80%. Claro, entonces. No, pero que mire el convenio colectivo que ahora se pueden googlear y demás, escala salarial de la actividad que él hacía y yo que tenía en el recibo. Bueno, acá dice oficial de primera, buscás y ese es el valor. Claro. El que figura ahí. Sí. Y ese es un valor que en general es el sueldo básico. Es la categoría que... Eso es, exactamente. En la que trabajó. No sobre todos los adicionales que tiene un recibo de sueldo. Claro. De alguien que esté ejerciendo. Sí, si le pregunta al compañero cuánto venís cobrando, no le va a dar el 80 y se va a amargar. se va a amargar encima. Se va a amargar. No le pregunte. No le pregunte. Bueno, espero que haya quedado claro entonces para quien me preguntó sobre esto, que me parece obviamente muy importante. Sí, cómo no. Y son esas cosas que también tienen que estar en las modificaciones de la ley. Claro. No, ¿por qué los últimos 10 años pelear? Pero otra vez, hay una contraparte. Cada cosa que pelee diputados es más gasto para el Estado. Claro. real. Para nosotros es inversión, para muchos, pero no podemos desconocer los números, ¿no? Exacto. Entonces, hay que ser coherentes en donde uno tiene que saber también, coherentemente, que bueno, tiene que poder alcanzar para sostener eso, los recursos que tenemos. Entonces, a veces, es una mirada política que algunos compartimos y otros no, y otras veces tampoco es, bueno, sí, le damos una medida de lo que se llama a veces populista, ¿no? Yo quiero que los jubilados ganen 500 mil pesos, sí, pero probablemente no alcance, yo no voy a ser tan demagoga de decir, yo le pondría si fuera presidente, porque uno tiene que mirar, obviamente, los números son muy importantes, así que hay que poder, hay que buscar ese equilibrio, pero hay muchas cosas para trabajar todavía ahí. Absolutamente. Exactamente. Absolutamente. Bueno, esperemos a ver qué pasa, entonces, en esta semana con la actividad, sí, a nivel nacional, que bueno, obviamente luego las estaremos conversando o tratando de aclarar de alguna forma aquí desde este espacio, porque después son decisiones que nos impactan directamente. Sí, así que no son argentinos ellos y nosotros no, somos todos argentinos, así que nos van a impactar directamente. Y también, siempre haciendo hincapié, sobre todo, en pensionados y jubilados, como siempre reitero. Caro, muchísimas gracias. Buena semana para todos. Nosotros vamos a un pequeño corte, o vida y te volvemos enseguida.